El próximo domingo en la sede del Sindicato de Químicos y Petroquímicos en Colón y Teniente Faría se va a llevar a cabo una nueva edición de la Feria de las Colectividades donde va a haber colectividades de todas partes del mundo. Principalmente van a estar allí los griegos, a quien pudimos visitar. Reunir a todas las colectividades posibles de la zona de Bahía Blanca. Se llama Feria de las Colectividades Extranjeras que después de varios años lo podemos poner en marcha. Los stands esperamos que queden muy bonitos con todo lo que cada cultura implica, desde vestidos, objetos y la parte gastronómica, por supuesto. ¿Esta jornada va a ser a beneficio? Sí, sí, totalmente a beneficio de dos instituciones. Ayúdennos a ayudar y juntos por los necesitados. Estamos pidiendo que asistan con un alimento no precedero para estas instituciones. ¿El Centro Helénico va a estar presente? ¿De qué forma? Bueno, en esta oportunidad nuevamente los invitados por el Centro de Colectividades Extranjeras vamos a presentar diferentes tipos de danzas, desde las circulares, como el Cirto, que es una danza considerada nacional de Grecia. También vamos a estar presentando Hassapi, que son de las pocas danzas lineales, acompañada del ritmo del Buzuki, que es el instrumento típico griego. Y vamos a estar cerrando con Sirtaki, que es una de las días más conocidas del mundo, interpretado por Anthony Quinn y con la música de Miki Stedorakis, donde vamos a tratar de cerrar y que a toda la gente les guste y están invitados, por supuesto. ¿Qué significa esta jornada en relación al trabajo que llevan adelante desde hace años en nuestra ciudad? Para nosotros transmitir la cultura griega de alguna manera mediante la danza, esa es una expresión, para nosotros eso es muy lindo, porque es una manera de acercarnos mediante la danza a la gente.